Los estudios en el país de Rusia para estudiantes latinoamericanos ya están disponibles. Este país cuenta con excelentes universidades. Conoce las cuatro mejores para tu formación. Las mejores universidades en Rusia. Universidad HSE. La Escuela Superior de Economía es una institución basada en la investigación y fue creada en 1992. La universidad es una idea de la comunidad profesional y se fundó bajo el principio de promover las reformas económicas, sociales y nacionales mediante la educación de una nueva generación de futuros líderes en Rusia. Universidad Estatal de San Petersburgo. La Universidad Estatal de San Petersburgo fue creada en el año de 1724 por Pedro el Grande y se afirma en ser la primera institución de enseñanza superior fundada en Rusia. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Universidad Estatal de Novosibirsk. Esta universidad fue creada en el año de 1959. Está situada a poca distancia de la ciudad de Novosibirsk, en el sur de Siberia. En el Centro de Investigación de Renombre Mundial, acá de Mogodorov. En sus alrededores hay 70 laboratorios de investigación y casi 50 institutos donde investigan diversos campos científicos y matemáticos. Instituto de Física y Tecnología de Moscú. El Instituto de Física y Tecnología de Moscú se creó originalmente el 25 de noviembre de 1946, después de que se fundara una nueva escuela conocida como Departamento de Física y Tecnología dentro de la Universidad Estatal de Moscú. ¿Y a ti? ¿En cuál de estas instituciones te gustaría estudiar? Déjanos tu respuesta en la cajita de los comentarios. Visita www.russian-university.com y con gusto te ayudaremos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de R1. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.